¿Por qué estoy frío? Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes señor, es cierto que no tengo, es cierto que no tengo, es cierto que no tengo ninguna vocación. Y en septiembre yo no voy a estar, en septiembre, en septiembre no pienso vendimiar, en septiembre, 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 septiembre. Y da por el pan que yo no voy a ir, y a por la leche yo no voy a estar, antes de que me, siempre quiero salir, aunque sea abriendo la puerta de atrás. La puerta de atrás, la puerta de atrás, mientras los frailes vayan a rezar, mientras los bailes sean sin mí igual. Yo me salé a la madre, me salé a la madre, me salé a la madre, que hoy me velará. Ya es septiembre y yo no voy a estar, en septiembre, en septiembre, no pienso vendimiar, en septiembre, 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 septiembre. Voy a estrenar, voy a estrenar, corbata hoy, por fin a lealga de verdad, que me soy. Comanda a Leal, septiembre, septiembre, septiembre. Septiembre, septiembre...